El mejor luchador argentino Hoy sí o sí se va el título de este microestadio sudamericano En la República Argentina, provincia de Buenos Aires, La Plaza Capital Nacional de la Lucha Aquí comienza lucha extrema Es momento de presentar al señor que va a narrar las acciones Que estimó a tener el honor de relatar la lucha final por el torneo Y anunciar el campeón argentino Aquí está Daniel Moreno Muchas gracias, Diego Cosa Muchísimas gracias a todos los que nos siguen a los participantes Tras que llegan a la venta del programa Queremos dar un comunicado de las familias del TBH y se trata de un trastorno de carácter neurobiológico originado en la infancia que implica un patrón de déficit de atención, hiperactividad y o inconscibilidad y que en muchas ocasiones está asociado con la presencia de otros trastornos. Son muchos los niños y familias que se ven afectados por el TDAH a diario y que tienen que enfrentarse a la física y a la política del trastorno. Por eso, depende de todos nosotros el que comprendamos el TDAH y así decidimos a tener una mejor vida plena y satisfactoria. Ayúdanos a difundir grupos de niños con TDAH, familias en lucha. Y si hablamos de lucha, hoy, como bien dijo Lucho Costa, tenemos en principio el desafío de Nisman 17 versus el Joe Frank Americanilla. Uno de los ganadores, el que gane esta lucha, podrá enfrentarse, podrá rezar al campeón de lucha extrema. Hoy tenemos campeón, lucha a otro en quina, los otros luchadores que tuvieron mejor crecimiento en el torneo. Hoy, vamos a enfrentarse entre sí y busca el cinturón de campeón de lucha extrema. Mucho momento de la primera lucha, combate y eliminación. El que gane este torneo será el primer regador del campeón de lucha extrema que todavía no conocemos. Aquí aparece uno de los más ágiles luchadores del circuito profesional. Se esconde detrás de una capucha que acaba en la cintura. Aquí aparece Joe Frank, el American Ninja. Aquí aparece uno de los más ágiles luchadores del campeón 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 del campe ¡Gracias! ¡Gracias! El ganador de esta lucha erguero será el primer retador para el título de campeón de lucha extrema. Proviene de la Ciudad Autónomo de Buenos Aires, otro de los técnicos. ¿Ustedes definirán ganando el íntimo de lucha erguero romano? ¡Aquí está el Niclo 17! ¿Ustedes vengan por la escuela? ¡Aquí está el Niclo 17! ¿Ustedes vengan por la escuela? ¿I de la Ciudad Autónomo de Buenos Aires, otro de los técnicos. ¡Gracias! 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 La cabeza, la chica, la chica y un primer lugar entre el personaje, la de la Inducción. Un ahogado con la Estadco África de Poles, por el que es el de la a la Lupita Azazón, ven y ven y ven y ven a la gran final. A continuación con el personaje de la Magdalena por la Junta. Que conozco nuestra primera primera comienza a todos los que se convierte en el programa de la Junta de la Junta de la Junta. Que conozco la gran final. El amor de esta lucha tendrá la posibilidad de ser el recalor del campeón del instante para los enemigos. Todo el amor de los marcan árbitros. Están todos dispuestos. El amor de esta lucha. Estas son las dos principales. Estas son las dos principales. El amor de esta lucha. El amor de esta lucha. El amor de este enemigo. El amor de esta lucha. El amor de esta lucha. Pero es la pasión. El amor de esta lucha. Y lo que se le viene. Y el amor de esta lucha. Y el corazón de lucha. El amor de esto. El amor de esta lucha. Y el amor de esta lucha. Saben que el amor hizo sus brazos. Si es como el antepasado que me lo damos. ¡Gracias! 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 La tierra de ropa, la tierra perfectamente ha pasado sobre la rama Una que está aquí, y ambos nos van a encontrar Que de aquí, solo el título de la sede del mundo Pero no es, pero no es lo que suceda Si no queremos, porque soy mi vida, no es el clima Aquí tenemos que verlo, no es el clima Y tenemos que esperar la decisión de la comisión directiva de lucha extrema En el próximo año, la decisión de Melchorri Y con el mojo del árbitro adentro del dictador ¡Nos vamos a Barça!